La Transcuesta es un lugar emblemático en el transcurrir del recorrido de la Hermandad de los Dolores... ...por muy diversas razones. Nos tenemos que remontar en un principio al año 1744... ...que es cuando se establece el mercado de abasto en la ubicación actual... ...en el entorno de la Cuesta Belén, la Transcuesta... ...y ocupaba también parte del Palacio de Medina Sidonia. A partir de ahí existe una vinculación importante entre la Hermandad y la Plaza... ...la Hermandad ya se había fundado en 1732... ...y bueno y tenemos otro punto de inflexión ahí en el recorrido de la Hermandad... ...cuando en el año 1924 se reorganiza la Hermandad... ...por parte del gremio de carniceros del mercado de abasto... ...las carnicerías estaban colocadas en la Transcuesta... ...estaban todos los puestos alineados en un lado y en otro... ...y desde ese momento pues todos los carniceros... ...recibían a la Hermandad en ese lugar y era un punto muy emblemático... ...a partir de ahí la Hermandad siempre ha transcurrido por la Transcuesta... ...y en los últimos años bueno ha hecho el recorrido en un sentido... ...en otro entraba por Don Román y después por Carmen Viejo... ...después hacíamos el recorrido Transcuesta hacia adelante... ...y salíamos por Chanca y Carmen Viejo... ...y en los últimos años pues la Transcuesta se hace... ...desde la calle Carmen Viejo... ...y se hace directamente hacia la recogida... ...entonces eso ha provocado que mucha gente... ...esperen a la Hermandad en ese lugar... ...que esté abarrotada de público... ...y que los pasos vayan a un ritmo un poco más lento... ...del que llevan a lo largo del recorrido... ...y es un lugar donde la Hermandad... ...yo creo que consigue su apoteosis... ...hay saetas, hay poemas, hay ovaciones... ...hay marchas emblemáticas... ...y la verdad es que es un punto... ...en el que la Hermandad se alcanza la plenitud.